Honda celebró por quinta temporada consecutiva el concurso El Motorista del Año, que como es habitual, se disputó en las instalaciones del Honda Instituto de Seguridad, el único centro de Europa dedicado en exclusiva a la formación de motoristas. Esta quinta edición del Motorista del Año iba dirigida únicamente a los cuerpos policiales, manteniendo igualmente un gran éxito de convocatoria con más de 1.200 participantes que han dedicado tiempo en investigar las respuestas correctas del cuestionario, con 30 preguntas sobre técnicas de conducción, normativa, seguridad y primeros auxilios. En total, participantes de más de 50 cuerpos policiales de toda España, entre policías locales, autonómicas, nacional y guardia civil, que han participado en la selección premia de la gran final. El ganador del concurso ha tenido que demostrar sus conocimientos y habilidades superando diferentes pruebas. La jornada comenzó con un examen teórico, con preguntas sobre normativa, técnica de conducción y conocimiento del vehículo, así como una prueba de primeros auxilios. Posteriormente, los finalistas pasaron a la zona de taller para poner a prueba sus conocimientos sobre mecánica. Tras esta primera parte más teórica, dio comienzo la parte práctica con ejercicios en que los jueces valoraron la agilidad y habilidad de los concursantes sobre la motocicleta en pruebas de equilibrio, giros cerrados y slaloms. Además, los finalistas tuvieron que superar también exigentes pruebas de frenada. Tras estas pruebas eliminatorias, los 10 mejores se enfrentaron en la gran final en un ejercicio que consistía en realizar en el menor tiempo posible un recorrido muy técnico previamente marcado por los organizadores, con giros y cambios de sentido en espacios reducidos. El vencedor resultó el agente de la Guardia Civil Diego Pazó, que demostró mayor regularidad entre los 20 finalistas, seguido de Raúl Torras, de los Mossos de Escuadra, y Germán Abril, de la policía local de Sabadell. Todos los finalistas obtuvieron un merecido premio a la conclusión de la final. El vencedor, además, se hizo con la espectacular Honda CB500F.